Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Evil Angel de Lorenzo Pasaglia. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Evil Angel y es de Lorenzo Pasaglia. Esta es la primera fragancia que yo conocí de Lorenzo Pasaglia. Yo estaba en Exxans, en Milán, iba paseando por Milán y entonces me cerraron, me hicieron un ataque en pinza entre varios, me abrieron una maleta, me dijeron ¡Somos fans de tu canal! ¡Toma, pruébala! Y me dieron esta y Black Sea. Y entonces me encuentro yo con las dos, botellas en las manos y varias muestras y me quedo así y digo ¡Gracias! ¡Te veremos otro día! Entonces digo, ¿qué me acaba de pasar? Entonces, esto como anécdota está muy graciosa, pero la realidad es que esta fue la primera fragancia que yo li de Lorenzo Pasaglia. Y yo personalmente creía que ya había hecho la reseña, porque he hablado tanto de ella, la tengo tan presente en mi vida que creía que os lo había hecho la reseña. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando no era así. Así que hoy estamos resolviendo ese problema. Esta es una fragancia curiosísima, curiosísima, porque es una fragancia como hecha al revés. Me explico, es una fragancia que tiene una salida brutal de vainilla, pero súper brutal de vainilla, huele riquísimo. Y luego, conforme la vas oliendo es una vainilla cremosa, sándalo, untuosa, subes de nivel, tiene una parte de coco, verdosa, entonces empieza como a aclarar y a meterle más energía. Entonces, primero vainilla, coco, untuosa, verde, un poco de ajenjo, más acaba esto subiendo a romero y mentolado, o sea, es como acaba mentolado y un punto acuático. Yo entonces, cuando lo hablé por primera vez, no tenía tan claro cómo eran los tipos de las fragancias de Lorenzo. Lorenzo tiene varios tipos de fragancias súper definidos, son las fragancias de vainilla por un sitio, las fragancias acuáticas por otro, las fragancias que son frutales, florales, ambaradas por otro. Y esta, como es de las primeras, tiene un poco de todo. En este caso es lo más dominante de esta fragancia, si yo tuviera que decirte qué grupo es del grupo de las vainillas. Tiene un punto acuático, que lo tiene, que lo tiene, o sea, que podríamos decir que esto es como el eslabón entre las de vainilla y las acuáticas, pero también puede ser el eslabón entre las vainillas y las fragancias frutales estilo PAX, estilo Extreme Passion. Entonces, esta es una fragancia que para los amantes de la vainilla os va a encantar y para todos los que os gusten las fragancias acuáticas de Lorenzo Pasaglia y las fragancias frutales estilo PAX, os vais a morir de amor. Entonces, una fragancia versátil, potente, intensa, memorable y muy de vainilla. ¿Os pide el cuerpo vainilla? Esto. Y es muy sexy porque, como he dicho, tiene frutal, lo tiene, tiene bastantes frutas. La parte floral es quizá lo menos notable, pero sí tiene esa parte verdosa, esa parte mentolada y esa parte coco que le da una energía brutal y ámbar y almizcle que esto tiene por kilos. Estamos hablando de, cumple con ese requisito, la parte acuática, verdosa, como he dicho, el romero, la menta, bla, bla, está muy rico con el punto de calor que le da el coco. Volvemos al coco otra vez. Y por último, pues es una fragancia de súper vainilla y sándalo. Es que, maravilla. O sea, para mí me parece estupenda. Quizá a mí la que más me gustó, la primera vez que, como me dieron dos, yo la primera vez que me, que la solí, la que me volvió loco fue Black Sea. Y esta era como, esta me encanta, pero es que Black Sea me gustaba más. A día de hoy, Black Sea me sigue gustando más, pero es que, gustando más Black Sea, pero es que esta me parece buenísima. Y esta es una fragancia que le ha encantado a mi mujer y que le encanta a todas las personas que conozco que le gustan las vainillas. Para mí, esta es una fragancia absolutamente unisex. Es una fragancia súper versátil. Para ir a trabajar, yo diría que no hay que echarse demasiado. También depende de dónde trabajes. Si en tu trabajo lo que quieres es llamar la atención, esta es espectacular. Si tenéis que estar discretos en el trabajo, el truco es echarse menos. Ya está. Por la tarde es buenísima y por la noche esto es un festival de atracción. Pero un festival. Si me dijerais, entre esta y Vampirum, ¿cuál es más sexy de noche? Vampirum. Pero esta te daría segunda de una manera muy honrosa. O sea, estamos hablando de una fragancia muy, muy, muy atractiva. Elegante, atractiva, memorable, distinta. Lo tiene todo, todo, todo. ¿Qué más os puedo decir? Que es que huele muy bien. Proyección. Metro y medio. Intensidad dentro de tu área de influencia. Es bastante densa. Es una fragancia bastante densa. Dura. Yo esperaba, la verdad, que durara más. Pero claro, es que como todas las de Lorenzo son tan bestias, pues yo diría que esto es aproximadamente entre 6 y 8 horas. Y luego va desapareciendo hasta que queda de un olor muy cremosito y muy rico. O sea, para mí, esta es una fragancia de vainilla tan especial que, desde luego, me merece muchísimo la pena. Personalmente, creo que es una fragancia de más de frío que de calor. ¿Os la podéis poner cuando queráis? Cuando queráis, porque el componente coco le da ese punto acuático, la parte frutal le da ese punto de frescor. Pero esta vainilla tan densa con la parte de sándalo, lo que hace es que te dé más gusto con fresquito. Entonces, para mí, de septiembre a junio es lo óptimo de esta fragancia. Y si me apuras, yo, cuanto más llegan los días cortos, es decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ahí ya esto es capitán general. Porque la parte vainilla le da mucho juego y la parte frescor le da esa energía adicional que muchas veces requerimos, ¿no? Porque muchas veces en invierno nos ponemos fragancias súper vainillosas, dulces, así, y te quedas como apagado. Y con esta, ni apagado ni nada. Guerra y destrucción. Buenísima. El nombre está súper bien puesto, porque es Evil Angel. Es un ángel maligno. O sea, lo puedes usar para el bien o lo puedes usar para el mal. Es decir, porque es tan atractivo, o sea, lo vas a ver limpito, vainilla, energético, oye, que bien hueles, perfecto, pero esto, si tus intenciones son de ligar, de conquistar, de cumplidos y todo, le vais a sacar el máximo partido. Hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. Funciona magníficamente, es una fragancia deliciosa, es una fragancia estupenda y, desde luego, os invito muchísimo a probarla. Y con esto, chimpun, se acabó. Se acabó el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto, ades, ades. Chau! Chau! Gracias por ver el video.